Me llenarme tú, acaso para quererme, te gusta muy llenarme tú Te quiero sin que me quieras, mi boy, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras, mi boy, aunque la vida me cueste ¡Viva la forma! ¡Eso! Llega, quisiera verte dos, llega para nunca verte Llega, quisiera verte dos, llega para nunca verte Porque el deseo de mirarte, mi boy, el deseo de quererte Yo no quiero que me quieras, tampoco que me voy a caer Yo no quiero que me quieras, solo quiero que me voy a caer Solo quiero que me cueste, lo juro que te quiero Solo quiero que me cueste, lo juro que te quiero ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Eso! ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Viva la forma! ¡Viva la forma!